Semana Santa 2024 en Nayarit. ¿Qué actividades puedes realizar estas vacaciones? Desde las paradisíacas playas de la Riviera Nayarit hasta los extraordinarios pueblos mágicos. Nayarit está listo para que lo disfrutes. Con la llegada de la Semana Santa y Pascua 2024, el estado de Nayarit se prepara para recibir a turistas y locales con una amplia gama de actividades que prometen deleitar a todos los visitantes. Desde playas cristalinas hasta experiencias culturales únicas, hay algo para todos durante estas vacaciones en el pintoresco estado costero mexicano. Nayarit es conocido por sus impresionantes playas y durante la Semana Santa, éstas se convierten en destinos codiciados para los viajeros en busca de descanso y diversión. Desde la popular playa de Sayulita, Punta Mita, Nuevo Vallarta o Guayabitos, los turistas tienen una amplia selección de lugares donde relajarse bajo el sol, nadar en aguas cristalinas y practicar deportes acuáticos como el surf y el buceo. Los encantadores pueblos de Nayarit ofrecen una ventana a la rica historia y cultura de la región. Para aquellos que buscan un poco de aventura, Nayarit ofrece una gran cantidad de opciones para explorar su exuberante entorno natural. La Semana Santa es un momento significativo para muchos residentes de Nayarit y durante este periodo se llevan a cabo una serie de eventos religiosos y tradiciones locales en toda la región. En resumen, la Semana Santa en Nayarit promete ser una experiencia inolvidable para todos aquellos que elijan visitar este hermoso rincón de México. Ya sea relajándose en la playa, explorando pueblos pintorescos o aventurándose en la naturaleza, hay algo para satisfacer todos los intereses y crear recuerdos duraderos en este destino único.